Estamos llegando a Estudios Universal, esta es la zona del estacionamiento para entrar. Muchos autos en este horario de la mañana, estamos arrancando, son las 9 y 20 más o menos, 9 y 10. El parque abre a las 9 de la mañana y bueno, se nota el intenso caudal de gente que está entrando en este momento. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, a ver si vemos el precio del estacionamiento. Así que bueno, vamos para adelante. Acá tenemos los precios, el parque está abierto de 9 y 10 de la noche. Sale 30 dólares el estacionamiento común, 50 preferencial y 70 al frente de la puerta. Nosotros vamos a sacar obviamente el más lejos y caminaremos bastante, pero no nos importa. Bueno, este es el estacionamiento, como siempre tiene esta forma ordenada que te van guiando para entrar, entra los autos uno a uno, pero la verdad está bastante peor. Mucha gente está entrando al parque, como vemos, es un auto atrás de otro, así que bueno. Nos vamos para caminar un ratito hasta la entrada del parque. Este es el City Walk, acá donde están locales de comida, obviamente también hay cosas para comprar. La verdad es un lugar muy lindo, este pasillo que te lleva desde los estacionamientos hacia la entrada al parque. Ahí ya estamos viendo la famosa bola. También tenemos las tiendas temáticas comunes que hay en todos estos parques de inversiones. En este caso es una tienda exclusiva de los Minions. Y ahora nos vamos a ver la famosa bola. Miren qué bueno. Es diferente a la que hay en Orlando. Esta está en color plateado. Un toque más clásico. Ya se empieza a sentir el parque. Acá tenemos la entrada al parque. Acá tenemos la entrada tradicional. Ahora nos vamos para ahí. Lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos al parque, antes de entrar, es esta seguridad. Que son bastante exhaustivos. Escanean los bolsos, bolso por bolso. Y se hacen pasar por el detector de metales. Esto es lo primero que se hace cuando uno llega al parque. Bueno, esta es la entrada principal. Famosa del parque. Universal Studios. Bastante lleno de gente para entrar. No sé qué onda. Podés comprar las entradas. El día está a 144 dólares. Pero te recomendamos siempre que lo traigas comprado de antes, ¿no? Para evitar problemas. Bueno, ya entramos. Vamos a empezar a jugar. Vamos a ver qué vemos, qué encontramos. Acá se hacen recordar que tenemos la opción para hacer el upgrade. Para evitar las viñas. Te lo venden ahora temprano. Si no, no es necesario que lo compres antes de venir. Vos vas a poder comprar en el momento que vos quieras. A veces es recomendable venir y evaluar cómo está el parque. Y eventualmente comprarlo, ¿no? Para no comprarlo de forma online. Bueno, sigamos paseando. Las colas son importantes. Como podemos ver, hay mucha gente. En este juego, en este momento, hay 55 minutos de cola. Nosotros usamos el PASS EXPRESS. Que realmente es importante. Vamos para arriba. Bueno, esta es la tierra de Harry Potter. Castillo. Vamos a Castillo. Cola para entrar. En este momento, 50 minutos de cola para entrar al Castillo. Y 55 minutos para la montaña rusa. Para chicos que está acá. Bueno, esta es toda la tierra. Acá hacen algún espectáculo en vivo. Acá tenemos ese lugar hermoso. Mirá qué lindo. Es toda esta cola. Es para entrar al Castillo. Está larga, ¿eh? Me parece que van a tener que habilitar adentro para que la gente vaya entrando y no se haga tanta gente acá. Mirá qué lindo. Como siempre, este sector realmente está re bien ambientado. Es bastante más chico que el que está en Orlando. Es medio como... Si comparamos con Orlando, está la calle principal, el Castillo y la montaña rusa es chiquita. Después no tiene mucho más que eso. En Orlando es bastante más extenso. Pero bueno, igual es hermoso. Bueno, este es el tour famoso por los estudios propios de Universal. Ahora vamos a ir. Es un tour que sale más o menos cada 30 minutos. Vamos a ir a conocerlo. Español, 11.30. Se van en estos camioncitos. También tenés que llevar los lentes porque hay algunas atracciones que requieren el uso de lentes 3D dentro del tour. Entonces, bueno, por eso es que te llevas. Ahora nos vamos a subir. Hay horarios, como vimos recién, hay horarios que están en español y horarios que están en inglés. Así que si te interesa solamente en español, fijate el horario exacto. Lois es un francés termo, meaning full the eye. El estilo typically features strong highlights and shadows, lo que le da la ilusión que el painting es tres dimensional. Linden Square puede ser visto en Mike Cobble Play, 2015. Tierra del World, starring Chris Brad, Bryce Dalton Howard, y Mee Wong es nuestro mayor mayor para el film en la historia. La Fallen Kingdom, fue una gran hit. Cominion es ahora en el teatro. Y ahora en este momento, estamos taking you to an island off the coast of shooting water straight up into the air. The water falls back down naturally and that's not really great rain from the music show. It's quite simple, that's realistic and effective. Our special effects team did a fantastic job. Thank you so much. Let's make sure they're short. It's a car who won't attack us. It is attacking the yellow buoy. It is attacking them here. ¡Gracias! Estamos en Springfield, la zona de Los Simpsons, dentro de los Estudios Universales. Esta parte es buenísima. Nos vamos a ir a uno de los juegos clásicos de esta zona, que es Los Simpsons Ride. Ahora vamos para aquel lado. Acá está Cross Island. La entrada al juego de Los Simpsons. Esta es una zona de juego para chicos, para mojarse. El almuerzo, vimos hasta Classic Barger a tratar de comer, pero realmente era un día de gente. Así que venimos a buscar una alternativa, el café de Los Minions. Acá tenemos varias opciones para comer. Los platos rondan entre los 12 y los 16 dólares, más o menos. Depende de lo que sea. Bueno, almorzamos en el Minion Café. Pedimos dos chicken tender y una ensalada sisa. Y el total es 49,79. Lo que terminó saliendo esos platos. Son bastante simples. Y sin bebida, porque nosotros trajimos agua, que somos nosotros. Y la verdad, es bastante desalarito si lo compras. Pero bueno, uno cuando viene al parque sabe a lo que se enfrenta. Otra opción es traerse comida afuera. Hay gente que trae sándwich, que los compra en el supermercado, los arma. Hay diferentes opciones. Zona de juego para más pequeñas. Otra de las cosas tradicionales de los parques es sacarse fotos con los personajes. En este caso, con Gru. egipto que son personajes. ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 Este es el lugar donde empezas a bajar. El parque este tiene dos lugares, uno que está en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, esto con una escalera. Acá tenemos unas atracciones, fíjense los minutos, bastante complejas, así que vamos a ir para el lado de abajo, que es el sector, el lote de abajo se llama, que tiene unos juegos más. Creo que son cuatro juegos los que hay abajo, entonces vamos directamente para ahí. Tienen unas escaleras largas, mecánicas, ahora las vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! Acá va a ser el nuevo, que se va a abrir el año que viene, en 2023, la parte de Super Nintendo, el mundo de Super Nintendo. Son los lockers gratis que tenés por dos horas, cuando ponés tu dedo, te da un número de lockers y podés dejar las cosas. Después cuando volvés a poner tu dedo, ponés reopen, ahí y recuperás las cosas. Esto está acá en Universal solamente para dos juegos, que son los que son obligatorios, por tener que dejar todas tus pertenencias para subir. Estamos en la parte de abajo del parque Universal Studios Hollywood. En la parte de abajo, que bajás por las escaleras esas que mostramos, encontramos el juego de Jurassic World. Es un juego, que es un carro que te tiran con agua, te mojas, la verdad, interesante. Esta es la entrada de Jurassic World. Después, bueno, tenemos algunos cafés, siempre hay para comer, siempre eso, acá siempre abunda. Muchas colas, la verdad, hay muchas colas para comer, es bastante molesto en ese sentido. Acá tenemos un Starbucks, y allá atrás, bueno, tenemos el juego de Transformers. Es un juego de auto, que te subís en un auto con 3D, con antiojitos y vas dando vueltas. Y el otro juego que está acá abajo, en la parte de abajo del parque, es esto que es una, la revancha de la momia, que es una especie de montaña rusa cerrada, totalmente oscura. Está buena, es media corta, pero está buena. Los tiempos de espera están entre 80 minutos y 100 minutos, dependiendo del juego, son bastante ásperos. Obviamente, si tenés la posibilidad económica, utilizar los pases express realmente es fundamental, sobre todo con estas colas, porque vos entrás y no tardás más de 5 minutos en entrar a cada juego. El pase express es una gran diferencia en la forma de disfrutar, pero tiene su costo. Hay días como el día de hoy, que inclusive sale hasta más caro que la propia entrada. Así que, bueno, eso cada uno tendrá que evaluar su bolsillo para ver si le conviene o no le conviene. A ver, para poder hacer todos los juegos, tuvimos que sí o sí tener esto. Son los pases express. La verdad, son unos mangos extras, que sin duda, si los podés, es una gran necesidad, digamos. Como nosotros teníamos juegos que tenían, varios juegos que tenían entre 70 y 100 minutos de cola. Algunos, en algunos momentos, tenían 200 minutos de cola, lo cual se hacía bastante tedioso. Si tenés que hacer, capaz que tenés que hacer, no sé, dos juegos, capaz que tenías 4 o 5 horas de cola para dos juegos. Lo cual complica bastante. La verdad, los pases rápidos simplifica, pero, como dijimos, tiene un costo bastante elevado. Si lo podés hacer, es una gran ventaja, no lo dudes. El parque, hermoso, bien, como siempre, cuidado. Es un parque chico, comparado con los Universal de Orlando, pero lo podés recorrer tranquilamente en un día sin ningún problema. Tiene estas dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo. Y lo que tiene de diferencial con los que son de Orlando, es la visita propia a los estudios de Universal en el backstage. Te lo recomendamos, si venís a Los Ángeles, es un parque para visitar sin duda. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y, bueno, seguimos acá, en Universal. Gracias.